Noticias del Barça, Barça News, ¡vamos que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça, las Barça News. El FC Barcelona entrenó a las órdenes de Xavi Hernández, sesión de recuperación, pero tampoco el Barça tiene mucho tiempo para recuperar, ya que el martes tiene su siguiente partido de liga ante el Celta de Vigo. Esto sigue, el Barça en el día de hoy pues trabajó ya sabiendo que la próxima campaña jugará en la Champions League, pero aún así pues ahora le falta intentar ser segundo en la clasificación de liga. La principal novedad en el entrenamiento de hoy ha sido la presencia de Marc-André Ter Stegen, el portero alemán se entrenó al margen, aún no está recuperado de esos problemas estomacales y el equipo cool está pendiente de cómo evoluciona Marc-André Ter Stegen para ver si está finalmente disponible de cara a ese partido del martes ante el Celta de Vigo, a ver si puede volver tras sus problemas estomacales. En el día de hoy tanto Karevic como Arnautenas trabajaron también con la primera plantilla, los dos porteros del filial Blaugrana. Cabe decir que el Barça se acerca hacia esa segunda plaza en liga, hacia asegurarla. Hace una semana dijo Xavi Hernández que esto era una liga de cinco equipos, que el Real Madrid ya había ganado la liga como tal, pero que había cinco equipos peleando por entrar en puestos Champions y que el Barça tenía que ganar esa liga de cinco ante Sevilla, Atlético de Madrid, Betis y Real Sociedad y ahora esa liga se reduce a tres ya que el Barcelona ahora compite con Sevilla y con Atlético de Madrid para asegurarse esa segunda plaza. Así está la clasificación actualmente con el Real Madrid que es primero, ha perdido en el día del derbi pero bueno ya es campeón de liga. Está el Barcelona segundo con 69 puntos, tercero está el Sevilla con 65 y cuarto el Atlético de Madrid con 64. Si el Barça suma cinco de los próximos nueve puntos en los próximos tres partidos, al Barça le bastaría para acabar segundo clasificado en la liga. Por lo tanto el Barça está a cinco puntos de acabar segundo, le vino bien en el día de hoy el empate entre Sevilla y Villarreal ya que le saca dos puntos más de diferencia al equipo ispálense y en caso de que Atlético de Madrid y Sevilla ganen todo, al Barça igualmente le bastaría consumar cinco de los próximos nueve puntos en su casillero. Con llegar a los 74 el Barça ya sería segundo en la liga y participaría en la próxima edición de la Supercopa de España. Para la Champions ya está clasificado el equipo culé pero en el día de hoy tras el empate del Sevilla y pese a que se llevó finalmente el Atlético de Madrid ese derbi por 1-0, el equipo culé consumar cinco de los próximos nueve puntos en juego ya sería matemáticamente segundo en la clasificación. Será el objetivo del FC Barcelona en ese partido ante el Celta de Vigo, un partido donde el Barça tiene un gran problema como es la ausencia de Sergio Busquets. Era uno de los cuatro jugadores apercibidos que tenía el Barça en ese último partido contra el Betis. Estaba Busquets, Eric García, Frenkie de Jong y Jordi Alba apercibidos, vio tarjeta amarilla Sergio Busquets y no estará disponible para el partido ante el Celta. Un problema para Xavi Hernández porque no tiene disponibles en el mediocampo ni a Busquets, ni a Nico, ni tampoco a Pedri, ni tampoco a Sergi Roberto. Obtiene tan solo a tres mediocampistas de la primera plantilla disponible, Xavi Hernández para jugar en el centro del campo, Frenkie de Jong que acabó el partido con molestias, aún así se espera que juegue, consigue acabar el partido pese a ser molestias. También está el propio Pablo Gabi que fue sustituido en este partido para dar entrada a Ricky Puig, que también es el tercer centrocampista que tiene el Barça disponible, que volvió a jugar en ese partido ante el Betis unos 11 minutos después de entrar en la segunda parte y después de 10 partidos sin participar con este FC Barcelona. Así que el Barcelona no tiene mucho donde elegir para ese mediocampo. Lo normal, lo lógico sería que el Barça tirara con los tres mediocampistas que tiene de inicio, o sea, con Frenkie de Jong actuando de Sergio Busquets como mediocentro defensivo, posición que conoce, acompañado de Gabi de Ricky Puig en los interiores. Es lo que se espera de cara a ese partido del Barça ante el Celta de Vigo. Las otras opciones son claras, una podría ser pues llamar a jugadores del Barça B y apostar por alguno de ellos, por ejemplo Álvaro Sanz, ya ha debutado con el primer equipo, también en el filial de Blaugrana está Jandro Orellana, otro futbolista también con bastante experiencia. Al igual que también podrían completar la convocatoria algún que otro interior del equipo Blaugrana, tiene opciones Xavi Hernández y mira al filial, pero bueno, lo normal es que al menos uno de estos jugadores entren en la convocatoria, sería raro que jugara de inicio algún jugador del Barça B antes que pues los tres que tiene el Barça disponibles de la primera plantilla. Y la otra alternativa para ese mediocampo es poner a Dani Alves en el medio. No sería la primera vez que Dani Alves juega en ese mediocampo, ha jugado bastantes veces y podría pues jugar en esta ocasión, pasando a Araújo a jugar en el lateral derecho, pareja de centrales Eric Garcia y Lenglet, con Jordi Alba por la izquierda, que también acabó tocado ese partido, por cierto, pero bueno, que Dani Alves pudiera jugar en ese mediocampo también. Es otra alternativa que tendría el equipo Kule para esta alineación ante el Celta de Vigo. Xavi tendrá que ver con qué participa, pero bueno, tiene tres opciones claras, apostar por los tres de la primera plantilla, o sea, por el propio Frenkie de Jong, por Gabi y por Ricky Puig. La otra alternativa sería pues apostarla por algún jugador del Barça B, que seguro que alguno entre en la convocatoria, habrá que ver si también juega o no de inicio alguno, cosa que se antoja poco probable. Y la tercera alternativa, que quizás sea más posible de lo que parece, es que Dani Alves pase a jugar en el mediocampo. Dani Alves que hizo un buen partido el otro día, que Araújo pase a ese lateral ante la ausencia de Edés. Lo he dicho, Eric Garcia y Lenglet, pareja de centrales, y en ese mediocampo pues a ver quién acompaña a Dani Alves. Si está Frenkie, si también puede jugar Gabi, si entre Ricky Puig. Veremos a ver qué pasa, pero son las tres vías que tiene el Barça para sustituir a un futbolista, que realmente pues no tiene sustituto claro en plantilla, como es el caso de Sergio Urquets, y menos ahora con tantos mediocampistas lesionados como tiene el Barça actualmente. No podrá estar por acumulación de tarjetas amarillas el capitán de este Barcelona. A ver, ¿por qué apuesta Xavi Hernández? A lo mejor le gustaría pues tener disponible, por ejemplo, a Filipe Coutinho, ¿no? Que es jugador del Barcelona, que está cedido en el Aston Villa y podría ser una buena alternativa para el mediocampo, pero por supuesto que ahora juega en la Premier League, juega en el Aston Villa y en las últimas horas ha sido noticia porque Steven Gerrard se ha referido a su futuro en el equipo inglés. La verdad que es que ha destacado y mucho la ausencia de Filipe Coutinho en el último partido de este Aston Villa partió de suplente, salió en la segunda parte, jugó en su lugar en Mi Buen Día, que hizo un gran partido en este encuentro, en la victoria ante el Barley del Aston Villa y la ausencia de Filipe Coutinho ha llamado la atención. Después del encuentro le preguntaron a Steven Gerrard por Coutinho, por su confianza en él y por su futuro. Comentó Steven Gerrard, Así que palabras de Steven Gerrard, sobre todo destacar esa frase de queremos a Coutinho aquí, dejando claro pues que Steven Gerrard sigue confiando en Coutinho y le quiere en el equipo inglés. Parece que le gustaría ejecutar esa opción de compra de 40 millones de euros que tiene la Aston Villa por el futbolista brasileño que a sus 29 años le quedaría un año más de contrato con el Barça y si le consigue vender por 40 millones de euros a la Aston Villa, sería una buena noticia para el Barça a falta de un año que acabe su contrato. Así que a ver qué pasa con Filipe Coutinho, su rendimiento con el Aston Villa no ha sido tan influyente en estas últimas jornadas como lo fue al principio de sucesión, te acumula 4 goles y 3 asistencias en 15 partidos, lo he dicho muy bien al principio, luego ya es cierto que su rendimiento fue disminuyendo según fueron pasando las jornadas, en este partido fue suplente, pero aún así Steven Gerrard dice que es por rotación y que apuesta, confía en Coutinho y le quiere ahí, le quiere en el Aston Villa. Así que a ver qué ocurre finalmente con Filipe Coutinho, estaremos pendientes, lo iremos contando por aquí, pero parece que el deseo de Gerrard es que continúe en el Aston Villa, a ver qué opina la directiva y si paga o no esos 40 millones de euros por el futbolista brasileño. Y otro nombre propio que interesa al Barça en la Premier League es el caso de Rafinha, futbolista brasileño de 25 años, extremo que juega en el Leeds United. Ya sabéis que tiene una cláusula de salida en torno a los 25 millones si finalmente baja a Champions League League United y en esta jornada el Leeds ha entrado en puestos de descenso tras caer por dos goles a uno ante el Arsenal con dos tantos de Enquetia que finalmente fueron suficientes como para superar dos a uno a este Leeds United. Rafinha estaba muy metido en el partido, finalmente pues no consiguió que su equipo consiguiera la victoria y lo dicho, ahora mismo el Leeds United entra en puestos de descenso debido a que Everton sí que ganó su partido esta jornada por uno a dos ante el Leicester City. Así que veremos a ver qué pasa con el Leeds United en caso de bajar, según las informaciones, lo comentaba Telegraf el otro día, la opción de salida del propio Rafinha bajaría los 25 millones de libras para salir de este Leeds United y el Barça ya se ha movido por él. Se quede el Leeds United 0 en Premier League y el equipo culé parece que tendría preparado ir a por Rafinha según la información de Telegraf que apareció esta misma semana. El equipo culé pues no le importaría tanto si bajara Champions y por no el Leeds United pero obviamente pues podría ahorrarse dinero en caso de que el Leeds baje y que vaya finalmente a por su fichaje. Así que a ver qué pasa, lo que quiere Rafinha es que su equipo se salve, el Leeds United está centrado en ello pero a falta de tres jornadas está en puestos de descenso a la Premier League y el FC Barcelona pendiente de esta situación. Aún así yo creo que el Barça quiere sentarse a negociar con él y además también quiere pues asegurarse la llegada de este futbolista si finalmente se lanza a por su fichaje. Así que a ver qué pasa con Rafinha pero el Barcelona pendiente de él y de la situación de su equipo para conocer cuál puede ser su precio de salida de este Leeds United. Y según informa Diario Sport parece que Lewandowski está indignado con la última oferta que le puso el Bayern de Múnich encima de la mesa. Es cierto que en estas últimas semanas se habló mucho del futuro de Lewandowski y la semana pasada se reunió su agente Pini Zavi con el Bayern de Múnich. Las informaciones en Bill eran que le habían ofrecido una prolongación de su contrato sin una mejora salarial y que era algo que a Lewandowski mucha gracia no le había hecho. Aún así Nagelmann dejaba claro el otro día en rueda de prensa que preguntó por cómo han venido esas reuniones y le dijeron que ha habido bien así que esperaba que se cerrara cuanto antes esa renovación pero ahora aparece esta información en Sport que parece que a Lewandowski está hasta indignado por la propuesta que le puso el Bayern encima de la mesa. Tan solo ampliar su contrato hasta el año 2024 una campaña más de lo que lo tiene y sin una mejora salarial cosa que a Lewandowski gracia no le hizo que está indignado por ello y veremos a ver si todo esto puede influir en su futuro pero en la información de Sport indignación por parte de Lewandowski con la última propuesta bastante revuelo parece que aunque Nagelmann el otro día decía que estaba tranquilo que la cosa iba bien con esta renovación la cosa no iría tan bien el otro día en Alemania salió un pequeño alarmismo después de esta reunión Nagelmann un poco calmó las aguas y ahora Sport comenta esto que no solamente no le hizo gracia a Lewandowski esta propuesta sino que está indignado con lo que le ofreció el Bayern de Múnich y que estaría decidido salir de la Bundesliga el Barça pendiente a ver cómo se resuelve todo esto pero parece que el tema de Lewandowski no está para nada solucionado parece que el Bayern de Múnich intenta constantemente mandar mensajes de tranquilidad ya sea por parte de sus directivos Salihamich y Oliver Caro también mediante las palabras de Julian Nagelmann pero que mientras tanto Lewandowski tranquilo no está gracias a no le ha echado esta oferta que estaría indignado según la información de Sport así que a ver qué pasa con Lewandowski si finalmente se marcha o no este verano le quedaría un año más de contrato con el Bayern de Múnich pero parece que el futbolista no está muy por la labor de seguir a ver qué ocurre finalmente con esa renovación de Lewandowski si no termina de renovar y está indignado podría buscar este verano fomentar una salida del Bayern de Múnich por mucho que el equipo alemán se niegue a dejarle salir y dos últimos apuntes lo primero que el Barça femenino ha ganado en el día de hoy por un gol a 6 al Rayo Vallecano su partido correspondiente a la penúltima jornada de Liga Iberdrola no fue un partido sencillo para el Barça ya que empezó con 10 tras la expulsión de Engen y marcó el primer tanto al Rayo pero finalmente el equipo culé reaccionó y le dio la vuelta al partido con una gran Aitana Onmaty que marcó tres tantos dos de ellos a pase de Karol Graham Hansen también marcó un tanto Claudia Pina otro tanto Marta Torrejón y también marcó su gol Jennifer Hermoso para esa victoria 1 a 6 del FC Barcelona femenino como comparte el Barça en su web es una victoria histórica para este FC Barcelona femenino ya que es su victoria número 29 en 29 jornadas de Liga supera el récord de victorias en una temporada que tenía el Levante femenino en la temporada 2000-2001 de 28 victorias en 28 jornadas así que en este sentido el Barça hace un nuevo récord en la Liga Española cuenta sus partidos por victorias le queda el último encuentro de Liga que será la próxima semana contra el Atlético de Madrid femenino le queda además de jugar esa última jornada de Liga jugar la final de la Champions que será el siguiente fin de semana en Turín contra el Olympique de Lyon y luego el siguiente fin de semana le queda pues esa Final Four por la Copa de la Reina el equipo de Jonathan Giraldes afronta ya este tramo final de esta manera y por último hablamos acerca del Barça B que tras su derrota por cero goles a dos ante el Sabadell acaba la jornada fuera de puestos de playoff en su grupo de primera RF el equipo dirigido por Sergi Barjuan está a tres puntos del Linares que marca esa zona de playoff que marca esa quinta plaza actualmente el Barça B está en novena posición tras su derrota el pasado sábado ante el Sabadell así está la tabla en la primera RF a falta de tres jornadas el equipo Blaugrana el filial está de momento fuera de sus puestos de playoff a los que había conseguido meterse la semana pasada a ver qué pasa en estas últimas jornadas pero serán claves para que este Barça intente meterse en esos puestos de playoff a ver qué sucede y hasta aquí está las noticias del Barça las Barça News me gustaría conocer tu opinión respecto a ellas te leo abajo en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente cuídate mucho y sé feliz que es lo importante nos vemos chao chao adiós Invincible ¡Gracias!